Diputados, convoquen, llámenles, llámenles, convoquenles a la necesidad de que tienen que escucharnos. No pueden encerrarse en una burbuja cuando el Estado se está incendiando, porque literalmente se está incendiando. No es un asunto de imaginación, es si estuvieran ahí ustedes plantados donde estamos plantados, van a saber la respuesta ciudadana, el coraje, la molestia que hay en todos los sectores. Congreso del Estado también, sabemos que no está en sus manos atender y resolverlo, pero pronunciense, demanden, exijan, hagan dentro de las cosas que están dentro de sus facultades.